Los que buscan pólvora tirada en la calle Pucha, qué aburrido está Cómo no, si es primero de enero Mejor voy a ir en el de André Pa' que reventemos los cuetes, ve Sí, hombre, ese loco siempre mantiene pisto Ahorita voy a ir Ey, qué pedo, este loco se durmió aquí, hijo Qué pedo, amaneció, yo creo Ey, André ¿Qué pedo, perro? Que estás durmiendo de aquí, vos Ay, perro, es que adentro mucha calor, loco ¿Y qué venís a hacer, vos? No, hombre, loco, que yo anoche quedé picado De reventar los cuetes, loco Entonces, qué pedo, comprate los cuetes Ahí pa' que sigamos reventando ahorita, ve No, hombre, yo también quedé picado Pero yo no ando ni un lempirando liso Como la cola del taco asigno Mira que ayer lo gasté todo en comida, vos No, hombre, loco, es que vos Pa' que tendrás ganar otro del pisto, vos ¿Y qué vos a comer? Piedra vos a comer, entonces Caballo, fíjate Loco, pero fíjate que estoy pensando algo Ajá Mira, ve La mayoría de cuetes anoche Nos reventaron algunos, loco Entonces, podemos ir a reventarlos ahorita Ir a buscarlos y los reventamos Ey, soy inteligente, vos, fíjate ¿Qué pedo, vamos? Hay unos que se soplan, va Sí, hay unos que se soplan Entonces, vamos Vamos, pues, vamos a buscarlos Mira, ve, loco Por todo esto aquí Tiene que haber cuetes, loco Yo no miro nada, loco Mira, aquí estuvieron reventando fijo Tiene que haber más de alguno, eh Ey, aquí hay, ve Mira, ve Ey, esto está mal A ver si se revienta Bótalo, bótalo, bótalo No, ve, loco, este No, pero Están como soplados, po Lo importante es que así ya vamos a tirar ya, pues Bueno, no, sí Ey, loco Los que salen con el chiste del año pasado Que cuje sol, vos Ay, por fin las zumbitas Ey, perro Ey, Andrés, ¿qué pedo, perro? Ey, ¿qué onda, maquina? Uy, perro, todo suave, loco ¿Qué andas haciendo, vos? Ay, perro, fíjate que aquí ando buscando de casa en casa Pero, ¿quién me invita a la cena, perro? Fíjate que ando en la cuja de hambre, loco ¿Andas hambre? Sí, perro, y en la casa solo hay tamales, loco Ah, no, pero yo aquí, hijo Los tamales es lo que te puedo dar, yo también, vos Bueno, tirámelo, perro Fíjate que no pruebo un tamal desde el año pasado No, vos, si sos caballo, vos, fíjate Y ayer no fue el año pasado, 31, vos Y yo era el primero, sos caballo Ya, te lo voy a ir a 30 más, pero si se ve así de chistoso Te la vas a ganar por caballo Dale, perro, dale ¡Andrés, Andrés! ¿Qué erro? Ya me acordé que desde el año pasado no me baño ¿Sabes qué? Te me perdés de aquí, ven Ah, te me va, te me va, te me va Este maje, vos, que de las tiras es gracioso Esos chistes están requemados ya Ni gracia, ah Los que se quedan sin dinero Vengo a cobrarle la cuota a este maje, loco Porque desde el año pasado se retrasó con esa cuota ¡Qué chistoso, hombre! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Uy, compa, me va a tomar el botón! ¿Qué pasa? ¡Comba, vengo a cobrarle la cuota de los artículos que me deben Porque usted está retrasado desde el año pasado, compa! Es obvio que es del año pasado porque hoy es primero de enero ¡Págueme, compa, págueme! ¿Dónde está el dinero? Mire, compa, yo les voy a decir la mera verdad Yo dinero no tengo, compa, porque todo lo gasta en diciembre En tamales, en hamburgues y todo eso No, 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 no A mí no me andes con excusas, compa Págueme o le quito los artículos ahorita mismo ¿Cómo tiene huevos y se mete a mi casa ustedes? Tengo dos, ahorita te lo muestro ¡Eh, compa! ¡Eh! Ven, compa, que le digo, yo tengo huevos, compa Y a todo esto, ¿dónde está la cama? Porque son dos artículos que les he, el ventilador y la cama ¿Dónde está la cama? Ay, compa, ya se la comieron los ratones, compa No, 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 pues me va a tener que chapear el solar que lo tengo peludo No, 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 ve a chapeemelo por la cama, por las cuotas que le quedó Vaya de aquí, me vaya de aquí No, compa Ya me dejó sin aire usted, ve Ahora me va a tocar soplarme con un cartón Que basura, loco, es lo que le pasa a uno Por andar gastando tantos pistos en diciembre Los primeros de enero camina pelado uno, loco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.